Al monte última los preparativos para la avenida de la Virgen del Rocío. Una apatera con varias decenas de personas en calla en la playa de Matalascañas. El Centro de Información a la Mujer de Al Monte amplía su campaña de concienciación contra la violencia de género a los comercios de temporada estival en Matalascañas. Diputación reconoce el esfuerzo de las personas cuidadoras no profesionales con un programa de apoyo y formación. Ciudadanos exige a Sánchez que se centre en favorecer que el agua llegue en superficie al condado y cumpla la ley. El Partido Popular anima a los regantes a partirse la cara contra el cierre de los pozos. El PSOE urge al PP andaluz a tomar medidas contra Fernández por incitar al desacato. La Asociación de Agricultores del Condado defiende al vicepresidente del PP y tacha de absurdas las acusaciones. La Plataforma de Policías Locales de Al Monte informa de dos detenidos en el interior de una vivienda. El deporte fue testigo de la belleza de nuestro entorno gracias a la séptima edición de la carrera nocturna organizada por el Club Espartanos. La DGT intensificará la vigilancia en carreteras frecuentadas por ciclistas. Almonte ultima los preparativos para la venida de la Virgen del Rocío. El Ayuntamiento de Almonte y los vecinos de las calles integradas en el recorrido de la Virgen del Rocío a la llegada a su pueblo el próximo 20 de agosto ultiman estos días todos los preparativos necesarios para el exorno de estas vías desde el acceso al pueblo a través del Camino de los Llanos hasta la Parroquia de la Asunción. Responsables del equipo de gobierno con competencia directa en el plan venida. El dispositivo que el Ayuntamiento activa cada siete años para coordinar todo lo relativo al traslado de la Virgen encabezado por la alcaldesa Rocío del Mar Castellano y las comisiones de vecinos se han reunido para poner en común cuestiones como la organización de toda la logística de montaje de las infraestructuras con que Almonte adorna sus calles y la fecha de inauguración de ese exorno. La tradición marca que son los propios vecinos de esas vías quienes se organizan y trabajan en vestirlas para recibir a su patrona. Una patera con varias decenas de personas encalla en la playa de Matalascañas. Una embarcación procedente de la costa africana ha encallado a mediodía de este pasado domingo en la playa nubense de Matalascañas en un punto situado a unos 5 kilómetros aproximadamente del núcleo costero en dirección a Sanlúcar de Barrameda. Fuentes de la Fuerza y Cuerpos de Seguridad del Estado estiman que en la embarcación viajaban entre 30 y 40 personas aunque de momento sólo 23 se encuentran en el cuartel de la Guardia Civil del Núcleo del Monteño. Una de ellas está embarazada. La patera, según los cálculos de los agentes, debió tocar tierra alrededor de las 2 de la tarde teniendo en cuenta las mareas. El aviso lo dio un bañista que atendió a dos personas de color que le solicitaron abundante agua y comida por lo que ante la extrañeza que le produjo este hecho el particular decidió ponerse en contacto con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Hasta el momento han conseguido localizar a 23 personas. El Centro de Información a la Mujer de Almonte amplía su campaña de concienciación contra la violencia de género a los comercios de temporada estival en Matalascañas. La concejala del Centro de la Mujer, Rocío Pérez, el concejal de Comercio, Daniel Franco, junto a la presidenta de la Asociación de Comerciantes de Caño Guerrero, la vicepresidenta de la Asociación de Mujeres de Almonte-Las Dunas presentaron la campaña de concienciación contra la violencia de género Hagamos no visibles. La campaña, que se lleva a cabo desde 2016 y que tiene como objetivo crear una red de establecimientos en contra de la violencia de género, se ha ampliado este verano a los comercios que tienen su actividad en la temporada estival. Los comercios mostrarán en un lugar visible durante todo el año un cartel donde se expresa claramente que este establecimiento está en contra de la violencia de género. Diputación reconoce el esfuerzo de las personas cuidadoras no profesionales con un programa de apoyo y formación. Con la finalidad de mejorar el estado físico y psicológico de las personas que cuidan a familiares crónicos y o dependientes, los servicios sociales comunitarios de la Diputación de Huelva desarrollan en la provincia el programa de apoyo a cuidadores de dependientes que este año se materializa en 16 municipios de las zonas Rivera del Tinto, Condado Sur, Costa, Cuenca Minera y Sierra Oeste. La institución provincial viene prestando este servicio antes incluso de que se aprobara la ley de dependencia, ya que el cuidador informal se ve sometido a altas exigencias físicas y emocionales debido a la atención continua de su familiar enfermo. Tras la aprobación de la ley de dependencia, se ha seguido desarrollando el programa porque la familia sigue siendo la principal prestadora de cuidados en el hogar. Ciudadanos exige a Sánchez que se centre en favorecer que el agua llegue en superficie al condado y cumpla la ley. Ha pasado tiempo suficiente desde que aprobaron en las Cortes Generales la ley de traspase y esta ley también hay que cumplirla. Así se ha pronunciado el portavoz provincial de Ciudadanos en Huelva, Julio Díaz, para exigir al Gobierno de Sánchez que cumpla con la ley de trasvase del condado, empezando por el desdoble del túnel de San Silvestre y sus obras complementarias, porque es vital para Doñana y su entorno y que propicie que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir ponga encima de la mesa soluciones que a corto o medio plazo puedan paliar la tensión que hay en los alrededores de Doñana. Díaz ha lamentado que no haya un Gobierno en Madrid con el que la Junta de Andalucía se pueda sentar a negociar aspectos concretos de la ley, así como para hablar, negociar y pactar sobre agua e infraestructuras hídricas de Huelva y ha apuntado que parece que Pedro Sánchez está más centrado en una campaña electoral permanente y en negociar con populistas, nacionales, bildus e independentistas que en formar Gobierno. El Partido Popular anima a los recantes a partirse la cara contra el cierre de los pozos. Lo que siempre hemos dicho desde el Partido Popular es que los pozos hay que cerrarlos, pero cuando los agricultores tengan agua superficial para que puedan seguir generando empleo, riqueza y prosperidad al condado onubense, indicó el presidente del PP de Huelva, Manuel Andrés González, que mantuvo un encuentro con la plataforma en defensa de los regodías del condado. Lo que no se puede concebir, prosigue el presidente del PP, ni consentir es que se cierren los pozos sin solución previa. El Gobierno socialista de Pedro Sánchez ha tenido tiempo más que suficiente para empezar la ejecución de las obras del trasvase, por lo que se podía haber solapado perfectamente el comienzo de los trabajos de la infraestructura hídrica y la puesta en funcionamiento de aguas de superficie con el sellado de las captaciones, asegura González. A pesar de estas declaraciones, el vicepresidente del PP, Alberto Fernández, manifestaba ante un grupo de agricultores hace tan solo unos días que no hay una cosa que le joda más a un político que cuando esté en la calle le peguen cuatro gritos. Hay que seguir peleando y partiéndonos la cara como lo estáis haciendo, porque es la única manera de que todos miren para Lucena. Estas declaraciones aparecen en un vídeo que se conoció ayer y al que ha tenido acceso vuelve a información. El PSOE urge al PP andaluz a tomar medidas contra Fernández por incitar al desacato. El PSOE recrimina a Fernández que, en presencia también del secretario general del PP en la provincia de Víctor Cano, lance improperios e insultos contra el PSOE, su exconsejero de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, José Fiscal, y contra varias organizaciones ecologistas. El PSOE quiere que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, se pronuncie al respecto y que condene enérgicamente estas manifestaciones y por consiguiente adopte medidas contra estos dirigentes del PP onubense, uno por manifestar lo que piensa y otro por connivencia al guardar silencio ante tamaña barbaridad, informó el PSOE. A su juicio, el vídeo demuestra la verdadera cara del PP, la de no respetar las instituciones ni las decisiones de la justicia cuando cree que puede arañar un puñado de votos e incitar a la gente a cagascraches. La Asociación de Agricultores del Condado defiende al vicepresidente del PP y tacha de absurdas las acusaciones. Fernández ha apelado a la necesidad de colaboración entre las administraciones competentes. La Junta es la que ordena, mediante el Plan Especial de Ordenación de las Zonas de Regadíos, ubicadas al norte de la corona forestal de Doñana, el territorio y su superficie regable. El Ministerio para la Transición Ecológica está intensificando las acciones para proteger las masas de aguas subterráneas del entorno de Doñana. Seguirán trabajando para reducir la presión sobre los acuíferos y cerrar los pozos, aunque hay que marcar la línea divisoria entre la actividad agraria regulada y amparada en derechos concesionales de las prácticas ilegales que además de afectar gravemente el equilibrio ecológico y la sostenibilidad de los recursos hídricos distorsionan la propia estabilidad de los mercados agrarios, precisó Fernández. La Plataforma de Policías Locales de Almonte informa de dos detenidos en el interior de una vivienda. La policía local de Almonte sorprendió la pasada madrugada a dos individuos en el interior de una vivienda a la que habían accedido mediante la fuerza y la que presuntamente pretendían saquear. Los agentes pudieron detener a uno de ellos en el interior de dicha vivienda, mientras que al otro consiguieron hacerlo tras una persecución por las calles de la localidad. Agradecen enormemente la colaboración ciudadana porque es la mejor aliada de la policía. Igualmente piden máxima compresión y disculpas, si es necesario, a aquellos vecinos que demandaron sus servicios y no pudieron ser atendidos debido a la escasez de efectivos, escasez que ante cualquier hecho de relevancia les compromete seriamente y dificulta gravemente su labor. El deporte fue testigo de la belleza de nuestro entorno gracias a la séptima edición de la carrera nocturna organizada por el Club Espartanos. En la noche del sábado pudieron disfrutar de la séptima edición de la carrera nocturna organizada por el Club Espartanos con un recorrido de 10 kilómetros, teniendo lugar la salida en la zona de la Peña y con meta en la zona de la sede del Club Espartanos en el Parque Dunar, con un recorrido espectacular por un enclave único como es la playa de Matalascañas dentro del espacio natural de Doñana. Participaron más de 600 atletas venidos de todos los puntos de Andalucía. Al finalizar la prueba se llevó a cabo la entrega de premios, donde acudieron la alcaldesa junto a seis concejales del equipo de gobierno y el diputado territorial del condado Pablo Valderas. La DGT intensificará la vigilancia en carreteras frecuentadas por ciclistas. La presencia de ciclistas en las carreteras, sobre todo los fines de semana, en especial durante los meses de verano, ha llevado a la DGT a realizar una campaña especial de control de este colectivo de vulnerables, con el objetivo de reducir la siniestralidad e incrementar su seguridad mediante la vigilancia y el control del cumplimiento de las normas de tráfico por parte de todos los usuarios de la vía. La Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil tiene orden de incrementar la vigilancia y los controles durante el fin de semana en aquellas vías interurbanas que presten una elevada circulación de ciclistas, así como en las rutas ciclistas protegidas, focalizando dicha vigilancia en el cumplimiento de las normas referidas a la distancia lateral para realizar adelantamientos, velocidad y maniobras antireglamentarias. También aumentarán los controles preventivos de alcohol y drogas en dichas vías, así como en las vías de acceso a las rutas más frecuentadas por este colectivo. Al Monte Ultima, los preparativos para la avenida de la Virgen del Rocío. Una apatera con varias decenas de personas en calla en la playa de Matalascañas. El Centro de Información a la Mujer de Almonte amplía su campaña de concienciación contra la violencia de género a los comercios de temporada estival en Matalascañas. Diputación reconoce el esfuerzo de las personas cuidadoras no profesionales con un programa de apoyo y formación. Ciudadanos exige a Sánchez que se centre en favorecer que el agua llegue en superficie al condado y cumpla la ley. El Partido Popular anima a los regantes a partirse la cara contra el cierre de los pozos. El PSOE urge al PP andaluz a tomar medidas contra Fernández por incitar al desacato. La Asociación de Agricultores del Condado defiende al vicepresidente del PP y tacha de absurdas las acusaciones. La plataforma de policías locales de Almonte informa de dos detenidos en el interior de una vivienda. El deporte fue testigo de la belleza de nuestro entorno gracias a la séptima edición de la carrera nocturna organizada por el Club Espartanos. La DGT intensificará la vigilancia en carreteras frecuentadas por ciclistas. La DGT intensificará la vigilancia en carreteras frecuentadas por ciclistas.